Estas son algunas de las joyas que uno se encuentra dentro del taller de Ficcii Bertini. Miren lo que está preparando acá. La Doge, el Faicon y después fíjense la Rumi que tiene acá en el año 50. Le hizo todo el motor completo. Una belleza. Uno acá en los de Ficcii Bertini se encuentra con maravillas detenidas en el tiempo. Fíjense lo que es esta chilera. Una chilera 300. El estado en el que está. Maravillas de la historia. Se las pueden encontrar todos acá en los de Ficcii Bertini. En la ciudad de Luján. La hermosa Fia 600. La cantidad de joyas mecánicas que tiene Ficcii acá. Acá hay un pedullero que se pegó un palo. Un alfa Romeo que están preparando acá. La verdad sorprende a veces los fierros que tiene Ficcii en su taller. Todo, lo que quieran. Frenos, rectificación, armados, restauraciones. Lo que se les antoje lo pueden encontrar y hacer acá en la de Ficcii Bertini. Esto es de un de Carlo me parece. Ahora vamos a preguntar a Ficcii a ver de qué se trata. Está arenada la caja. Una maravilla. La verdad, uno disfruta y viaja en el túnel del tiempo. Ahí le pregunté a Ficcii Bertini. Y es un Isar 700. Una hermosura. Así que... Y este, bueno, este es el Ficcii de Johnny de Benedictis. Que había quedado tirado. Que no pasó a chatarra por esas cosas de la vida. Simplemente porque algún muchacho de una peña fierrera guardó la carrocería. Y bueno, esto lo compró un señor amigo de Ficcii. Y lo están recuperando tal cual como era este vehículo. Una maravilla.